El Encuentro Mundial de Valores AVP presenta Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Encuentro de Valores Muy buenos días amigos, pues aquí estamos este sábado en la mañana en su programa Encuentro de Valores, pues acompañándolo, su servidora Cristina González Parás, gracias a Libertad 102.1 por este espacio, que hemos venido trabajando aquí ya por casi tres años, nos da mucho gusto que esta mañana nos estés acompañando, y bueno, pues platicar un poquito de lo que ha venido sucediendo en la ciudad en estos últimos días, hablando de la vacunación que ha llegado a nuestro estado, a nuestros municipios, pues de verdad, de verdad quisiera felicitar a todos los que han llegado hasta su zona la vacuna por la brillantez de su manera de atender a las personas, de su logística, y de cómo, pues de alguna manera han venido cumpliendo al 100 con su responsabilidad de llevar esto de la mejor manera. Así es que bueno, pues continuamos en este municipio, en este estado, esperando que pues que lleguen las que faltan, y bueno, deseando también que pues sea para bien para todos aquellos que ya están cuidándose y recibiéndola. Por otro lado, comento, pues la situación que se está viviendo en estos ranchos, en estas sierras de Artaga, en Los Lirios, en la zona de Santiago, la verdad, estamos muy tristes viendo cómo el fuego no ha podido, pues ha ido avanzando, ¿no? Y que cómo se ha venido trabajando también con mucho ahínco desde todos los municipios, incluso estaban pidiendo a las personas que tuvieran, pues algunas, este, ranchos o lugares en estos, en estas partes donde hubiera tanques de agua, que pues pudieran los helicópteros tomar agua ahí, entonces están dando un teléfono, es el 8124-464435, del licenciado David Sánchez, para ponerse de acuerdo con él en Arteaga, están encargados de este movimiento del agua, entonces pues seguimos pendientes y seguimos apoyando y pidiendo de todo corazón que llueva en esta zona, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy. También estoy muy contenta, muy entusiasmada de tener aquí en la mañana, esta mañana, a una de las grandes, pues activistas sociales en el área de la espiritualidad. Y ella es María Eugenia Garzabarba, Maru, nace aquí en Monterrey, tiene estudios en México, en el extranjero, de literatura inglesa, de psicología, de artes visuales y tanatología. Y bueno, pues son 25 años los que ha dedicado ya a un estudio específico de la, y a investigación del desarrollo de la conciencia. Un tema que a nosotros nos apasiona, nos compromete, nos responsabiliza. Y bueno, pues todos estos años Maru ha estado impartiendo clases de un curso muy específico, un curso muy hermoso, que a lo mejor algunos los han escuchado, algunos no, y que hoy en la mañana vamos a platicar sobre él, que se llama El Curso de Milagros. Maru, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás Maru? Muchísimas gracias por recibirme en tu programa, Cristina, y muy buenos días a todos los radioescuchas, es un placer estar con ustedes. Gracias Maru. Es un placer. Oye, 25 años Maru. 25 años Cristina. Trabajando en una temática específica, aportando cursos, preparando gente, moviendo corazones, haciendo luz de transformación en la mente y en las corazones de muchas personas. ¿Qué se siente? ¿Cómo entraste en esto? Platícanos un poquito de tu experiencia. Ay, Cristina, pues mira, entré como entra todo mundo, ¿verdad? Cuando uno se cansa de sufrir y no encuentra uno las respuestas que nos satisfacen el corazón, empieza uno a buscar, ¿verdad? Y yo estaba en una búsqueda constante y, bueno, investigando en una y mil cosas más. Sin embargo, cuando, cuando me topé, hace 30 años de esto ya, un poco más, cuando me topé con el Curso de Milagros, dije, esto es. De aquí soy. Esto es. Aquí encontré todas las respuestas que yo estaba buscando. Encontré aquel alimento espiritual que tanta, tanta falta me estaba haciendo en ese momento. Y, pues bueno, pues ahí una cosa me llevó a la otra. De pronto las personas me empezaron a buscar. Yo estaba en mi proceso personal porque el Curso de Milagros está diseñado para eso, para hacerse de una manera individual, de una manera personal. Y yo estaba en mi proceso personal, pero tú sabes que hay leyes universales como la ley de afinidad, ¿verdad? Entonces, personas empezaron a buscarme, yo sin decir nada y, pues me empezaron a pedir clases del Curso de Milagros. Yo en aquel entonces estaba dedicada a la escultura completamente y, pues bueno, fue un giro. Fue un giro para mí, fue un cambio de profesión completamente porque, la verdad, pues me metí de lleno con las clases del Curso de Milagros. Esa es verdad, hay a veces en el corazón de las personas que están en búsqueda y que continuamos en búsqueda porque es un proceso que vamos viviendo, donde vamos sintiendo, pues a veces esta sed y cuando llegamos a esto y encontramos algo, pues te sientes plena, te sientes satisfecha de alguna manera y quieres que los otros también empiecen a vivir, pues algo de tu experiencia, ¿no? Cada quien tiene una experiencia personal, pero de alguna manera, si tú te sentiste muy contenta y muy satisfecha con eso, pues tú quieres que tus hijos y que los más cercanos, cuando menos vivan algo, aunque la experiencia sea personal y que también pueda ser una respuesta para otros, ¿no? Definitivo, definitivo, sí, sí. Pero aquí, fíjate que una de mis posturas, sobre todo con el Curso de Milagros, que es un camino espiritual bellísimo, pero aquí es importante que la persona lo busque, que la persona lo pida. Aunque tenga uno mucho interés en compartirlo, es muy importante esperar a que la persona esté lista porque de otra manera acabaría siendo una mera imposición, Cristina, ya ves. O sea, a veces las cosas con muy buena voluntad, si no van acompañadas del respeto, que le ha libertad a la persona. Y el deseo del corazón del otro, ¿no? Exacto. Si la otra persona tiene deseo, tiene interés, es maravilloso el compartir este camino espiritual. Y bueno, pues hay muchos otros caminos y algunos les llamarán por un lado y por otro. Pero este está interesantísimo y muy bello, muy diferente. Pero, a ver, para nuestro público que nos esté escuchando, cuando hablamos de milagros, vamos a empezar por, antes del curso, la palabra milagro, ¿no? Porque para muchos que puede ser a lo mejor una manifestación de alguna persona de otro planeta o alguna experiencia espiritual increíble que nada más se da de repente. O, ¿a qué se refiere milagros en este curso? Exacto. Sí, y qué buena pregunta, muy interesante. Mira, el curso de milagros es, bueno, vamos a explicar la palabra milagro. Un milagro es un cambio de visión, es un cambio de mentalidad, un cambio de interpretación. Es una nueva manera de ver a aquello que hemos visto siempre de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, es una reinterpretación de las cosas. Esto nos hace que en muchísimas ocasiones se produzca la manifestación física, eso sí, ¿verdad? He tenido como experiencia personal muchas personas, muchísimas, muchísimas, que sencillamente reinterpretan su condición de salud, su síntoma, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un síntoma. Lo reinterpretan de una manera distinta y el síntoma desaparece, ¿verdad? Entonces, muchas personas llaman a eso un milagro, ¿verdad? Porque tenían un determinado diagnóstico, un determinado síntoma. Sin embargo, sabemos que el poder lo tenemos en la mente. A eso iba, la mente. La mente. ¿Qué, pues, qué influencia tiene la mente en esta percepción o en este momento específico donde tú dices, este milagro me acaba de suceder o yo estaba enferma y acabo de sentirme bien o no me podía mover y ahora está sucediendo? ¿Y qué tanto es hacia lo físico y qué tanto es hacia la transformación espiritual? Pues, mira, en cuanto a lo físico, sí es un síntoma, ¿verdad? Si es una enfermedad, lo que nosotros conocemos como una enfermedad, la mente tiene el 100% del dominio. De injerencia. La verdad, así es. El 100%, ¿verdad? No estamos hablando en este caso de discapacidades o ese tipo de cosas de que ya son de nacimiento, ¿verdad? Sí, que también de repente sucede, ¿no? Bueno, también, también, pero, por ejemplo, digamos, una persona sin un brazo o X, pues, bueno, ¿verdad? Es diferente. Pero hay muchísimas cosas, Cristina, que nosotros podemos cambiarlas definitivamente. Son tantas las cosas que podemos cambiar en nuestra vida cambiando nuestros pensamientos, cambiando la calidad de nuestros pensamientos, cambia la calidad de nuestra vida. Totalmente, ¿verdad? O sea, definitivamente. Porque los pensamientos están como asociados a los mandatos del cerebro, ¿no? Y de alguna manera tú le estás dando una orden también cuando tú piensas positivo, cuando tú dices si se puede. Así es. Cuando yo estoy dispuesta, y te lo digo por experiencia personal, me ha tocado vivir el cáncer en esta vida, y soy dos veces survival, y aquí estamos, ¿verdad? Felicidades, felicidades. Y aquí estamos, y bueno, esta es una transformación de la mente, pero hay niveles también en la mente, ¿no? Sí. Y cómo puedes, por ejemplo, saber si la mente está correcta, si la mente está incorrecta, o qué información te da esto. Bueno, mira, la situación que tenemos nosotros con la mente es que, pues, tenemos dos mentes, digamos, ¿verdad? La consciente y la subconsciente. Entonces, nuestra mente subconsciente, Cristina, es, digamos, que nuestra base de datos, nuestro almacén, ¿verdad? Ahí tenemos guardadas todo nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, desde niño, crece con la creencia de que no puede hacer tal o cual cosa, de que no es bueno para cantar, o que no es bueno para bailar, por ejemplo, pues, hay que tener por seguro de que cada vez que lo intente, la mente subconsciente se lo va a recordar. O sea, son programas y dominios. Este es todo un tema, Maru, qué barbaridad. Y, bueno, pues, tiene que ver con educación, tiene que ver con educación de la mente, de las emociones, del pensamiento, etcétera. Pero estamos muy emocionados platicando, pero vámonos a un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momento más. Amigo, baja tu mano, tu ahora, te acompaña por siempre. Si hoy buscas salidas, todo sana, si lo hablas y sientes, dime cuál es tu momento. El silencio te ayuda a encontrarte y la libertad despierta fuerte en ti. El momento pues después somos uno en esta vida, una conciencia y un amor rige el mundo que nos guía. Escucha la voz que se da cuando se vive en paz. Se ve, mucho hace falta, cuesta poco, crear un mundo mejor, correr, puede engañarte, ven y respirar, atento puedes pensar. Bien, amigos, pues regresamos en este su programa Encuentro de Valores. Aquí su servidora Cristina González Paraz está ahora también con nosotros Ricardo Guerra. Ricardo, gracias por estar aquí acompañándonos. Hola a todos. A Maru Garzabarba en esta, en esta, tocando el tema tan importante y tan necesario en este momento de la historia de la humanidad como es profundizar y evolucionar en la espiritualidad y en, pues en la participación transformadora de la comunidad, ¿no? Como lo está haciendo Maru con, con este programa del curso de milagros en donde platicábamos Maru sobre, pues la fuerza que tiene el pensamiento en, en las acciones, en la autoestima, en la credibilidad de que somos maravillosos y que estamos compuestos de un alma divina que es perfecta y que a veces no nos la creemos, ¿no? Así es, Cristina. Así es, estamos tan enfocados en el aspecto meramente físico nuestro, que, que, que nos olvidamos que realmente somos seres espirituales teniendo una experiencia física, no a la inversa, ¿verdad? Así es, y, y bueno, pues perdemos el rumbo, ¿verdad? En el momento que nos llenamos de, pues de pensamientos en donde, bueno, necesito salir adelante, necesito lo material urgente, sabiendo que la abundancia a lo mejor viene desde adentro, conociendo que tenemos todas las facultades y habilidades para tenerlas, pero que necesitamos creérnosla, ¿no? Así es, así es. Y en, y en, y en este proceso de, de encontrarse y de crecer y, y de llenarse también, quería preguntarte, digo, y en voz de, de los jóvenes, ¿tú cómo has notado estas nuevas generaciones? Yo creo que en mi perspectiva es que de repente el mundo avanzó muy rápido y, y se nos olvidó lo de adentro, ¿no? Entonces, creo yo que los jóvenes poco a poco hemos ido buscando, ¿tú cómo lo has notado? Fíjate, Ricardo, qué, qué interesante tu, tu pregunta. He notado mucho interés por parte de los jóvenes, la verdad. Y además del interés, los jóvenes captan los, los principios del curso de milagros con mucha mayor naturalidad, con mayor facilidad que, que los adultos. Porque los adultos estamos ya muy, muy condicionados, muy programados por, por nuestra cultura, por nuestra sociedad. En cambio, los jóvenes están con esa sed de, de, de respuestas, esa sed de autoconocimiento. Y, y la verdad es, he notado un, un cambio muy, muy positivo en, en los jóvenes. Y es que esta, esta, este proceso de adolescencia y de ir creciendo, ir madurando, es también irte encontrando, ¿no? Y irte llenando de, de lo que te gusta, pero también de lo que te hace sentir bien. Y que es este, este, esta parte de esta paz interior que es tan importante y que muchos jóvenes hemos, hemos empezado poco a poco a despertar de este lado de decir, oye, pues, yo quiero irradiar paz y quiero irradiar bien y quiero sentirme bien con mi comunidad. Entonces, creo que es bien importante y, y me encanta la labor que, que ustedes hacen en este sentido. Y tengo una pregunta, Maru, a ver, hablando de curso, ahora sí, vámonos a lo que, a lo que específicamente recibe la gente en el curso. Son pensamientos, ejercicios, son, pues, técnicas, hay una metodología. Platícanos sobre cómo, cómo será. Ok, mira, vamos a aclarar primeramente qué es el curso de milagros y me gustaría empezar aclarando qué es lo que no es. Perfecto. No es una religión, no es una secta, no es un culto, no hay una jerarquía de nada. Es un camino espiritual abierto a todas las personas y a todas las personas practicantes de cualquier religión. ¿Verdad? Entonces, en, en, en los cursos, como te digo, no hay una jerarquía, pues, cada facilitador, cada maestro, digamos, lo hace a su manera, a su estilo. ¿Ok? Entonces, en los cursos, por ejemplo, en los cursos que, que, que yo imparto, vemos el, el, el libro, el libro está compuesto por 31 capítulos, tiene también un, un libro de ejercicios, que son ejercicios mentales, que son los que nos ayudan a reinterpretar las situaciones que estamos enfrentando cotidianamente. ¿Ok? En vez de reaccionar ante una situación con estrés, ¿verdad? O con disgusto o con preocupación o algo, reaccionamos desde nuestra paz interior. Un tema hermoso que, y valiosísimo que acaba de tocar Ricardo. Bueno, empezamos a reinterpretar las cosas. Estos ejercicios nos ayudan a eso, ¿verdad? Entonces, en los cursos, no te puedo decir de otros maestros, porque cada uno tiene su estilo en particular, ¿verdad? Pero se ve, se ve el libro en general, se ve el libro, y obviamente la práctica de los ejercicios es lo que lleva al estudiante del curso a, a lograr el objetivo, ¿verdad? Bueno, qué maravilloso, y bueno, esta técnica, ¿cómo empieza? ¿Quién la diseña? ¿Cómo llega a tus manos el libro? ¿Por dónde podemos empezar a saber? ¿Por dónde llegó a mis manos? Sí. Fíjate. ¿Por dónde? ¿Quién diseñó la técnica, pues? Ah, bueno, pues, la técnica me llegó por inspiración, la verdad. El libro, el libro llegó, llegó a mis manos porque yo estaba en una búsqueda espiritual intensa. Como comentábamos hace, hace un momento, yo tenía muchas inquietudes y, y, y no encontraba las respuestas que, 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 que me, que yo necesitaba en ese momento, hasta que llegué al curso de milagros. Entonces, eh, yo estaba en un curso de, 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 de manejo de energía, precisamente con una, una maestra americana, hace muchos años, y ella mencionó el, el curso de milagros, y yo no lo conocía, y para mí fue una revelación. Cuando me dijeron que era un libro, de inmediato lo pedí, no había la traducción en español todavía. Cuando, cuando yo empecé con el curso, eh, lo leí en inglés, me fascinó. Me di cuenta de que, de la calidad, de la calidad de enseñanza espiritual que, 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 que nos brinda el curso. Estoy aquí ojeando el libro. Sí. Y, bueno, pues, por aquí veo algunos subrayados que tenía yo también cuando tomé el curso. Así es. Y bien, y este, por ejemplo, todo se logra con la vida, y la vida forma parte del ámbito de la mente, y se encuentra en la mente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. El cuerpo es el símbolo de lo que cree ser. Así es. Y se me hace maravilloso. Sí. La mente puede curar al cuerpo, pero el cuerpo no puede curar a la mente, entonces la mente tiene que ser más fuerte que el cuerpo. Definitivo. Entonces, todas estas, eh, decretos, eh, pensamientos positivos, inspiraciones del espíritu, porque así lo podemos llamar, ¿no? Ajá. Este, pues, se, se nos dan gratuitamente en este libro, y, 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 qué padre que podamos ser acompañados por, por una persona que le ha servido, que ha sido un testimonio en su vida, ¿no? Y que, pues, tiene toda una metodología y una práctica diaria, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí. Sí. Esto es, esta es la ventaja del curso. Fíjate, el curso está diseñado, a diferencia de, de, de otros caminos espirituales, que están diseñados para una vida monástica, digamos, ¿verdad? El curso está diseñado para una vida en comunidad, o sea, como la vida que tenemos nosotros. Entonces, esto es, es, nos ayuda muchísimo en nuestra vida, porque, la verdad, es, es, es una manera de reinterpretar nuestras relaciones interpersonales, nuestras, nuestras situaciones cotidianas, ¿ok? Entonces, pues, pues, ¿qué te puedo decir, Cristina? O sea, nos, nos, nos resuelve, nos lleva poco a poco a, a, a ir reconfigurando nuestro sistema de creencias, porque tenemos muchas creencias limitantes. Claro. Muchas creencias que nos, que nos, que nos disminuyen, que, 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 que nos quitan nuestro, nuestro poder. El curso de milagros nos pone nuestras creencias ya, en una, en una jerarquía espiritual. Y que también la vida la interpretamos a través de la mente, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a trabajar esta nueva forma de ver la vida, de interpretar, como bien lo comentabas, las relaciones intrapersonales, de lo que nos sucede y cómo afrontamos esto que nos sucede, en realidad empezamos a cambiar al interior. Y yo creo que eso se nota y se transmite y, y colectivamente vamos siendo una mejor comunidad. Entonces, eso es, eso es padrísimo. Y bueno, pues, ay, Maru, quisiéramos quedarnos, no sé, varias horas platicando contigo de esto, porque es inacabable, como inacabable es el espíritu y la eternidad, ¿no? Pero de alguna manera, este, pues, gracias por haber dejado esta semilla ahorita a que, quienes nos están escuchando. De verdad, pues, es momento de reflexionar, es momento de autoconocernos, es momento de rediseñarnos y este ha sido un tema que nos puede ayudar en esto, ¿no? Y bueno, pues, este día 20 de, sábado 20 de, de marzo, que sea para ustedes un fin de semana de paz, un fin de semana tranquilo, de convivencia y, pues, derramemos, pues, el amor que ha sido puesto en nuestros corazones. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Nos vemos aquí a la misma hora el próximo sábado. Encuentro de Valores Un espacio de diálogo y reflexión con líderes y activistas sociales que promueven la práctica de los valores y la transformación social. Esta es una producción del Encuentro Mundial de Valores para Libertad 102.1 La Comisión de Privacidad